Soy castizo, soy humilde Soy buen ciudadano, votaré a Manuela Quiero que esta primavera cambien ya las cosas, votaré a Manuela Las palabras coherentes, la mirada transparente, votaré a Manuela Tiene todos mis respetos y toda mi suerte es para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde es como mi abuela Soy dichoso como nunca Pobre Madrid que me espera La verdad en sus promesas Y ese enorme amor ¿Qué me da Manuela? Manuela 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 Gracias por ver el video